Sí, la verdad que estamos siempre satisfechos cuando realizamos una actividad de esta convocatoria, porque en realidad está la provincia de Santa Cruz presente. Hay áreas de niñez del interior de la provincia y sabemos el sacrificio que han hecho para estar aquí. Así que realmente estamos agradecidos con ellos. Dime, Karina, ¿cuál es el panorama, si se pudiera trazar, del tema de derechos del niño y del adolescente en Santa Cruz? Nosotros, el panorama que tenemos es que hay muchas áreas que están trabajando en la misma temática. Lo importante es la corresponsabilidad que tenemos mediante la ley 3062, que es la ley que nos implica a todos seguir trabajando en pos de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Esta actividad se realiza en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, en el Trato Infantil. El objetivo es que todos se empoderen, primero, de lo que hace la Secretaría de Derechos Humanos, para que estamos mediante la ley, conocer un poco más la ley. Mañana vamos a tener al doctor Giorgio Benigni, que nos va a explicar la matriz de la ley, que es la base, la Convención de los Derechos del Niño. Él va a exponer sobre la Convención de los Derechos del Niño y un panorama de lo que es la ley 26061. En esta materia, Karina, ¿hay algo que la caracterice a la provincia de Santa Cruz, en el número de casos, en situaciones particulares? En realidad no tenemos, digamos, ese conocimiento porque eso lo vamos a saber a medida que vayamos disertando. Desarrollo Social tiene también casos para mencionar, el municipio también va a exponer, todavía no expusieron, así que yo todavía no te sabría decir la cantidad de casos que hay. Pero que recibimos casos, recibimos casos, eso es una realidad. Cada uno, desde su institución, recibe distintos casos. En el caso nuestro, tenemos los niños extraviados. Por ejemplo, que yo estuve recién disertando con respecto a los casos que hay en nuestra provincia. Nosotros somos los responsables de digitalizar cada caso y de articular con Nación del registro de menores extraviados. Ahí yo estuve mencionando todos los casos que hubieron en Río Gallegos que hayan denunciado, son cinco, por ejemplo. Cinco casos hasta ahora desde que estamos trabajando en la unidad de coordinación. Bueno, tu cartera, aparte de eso, que no es poco, por supuesto, ¿está desplegando alguna otra actividad, siempre dentro del sector de niños y adolescentes? ¿Si queremos hacer otra? Y la verdad que sí, porque la verdad que se despertó mucho interés, eso fue lo que evaluamos en esta capacitación, el gran interés por los derechos de los niños. Entonces creemos que la próxima va a ser más grande todavía, porque esta vez lo hicimos con FUPA, que nos ayudó mucho, al gobierno nos ayudó, también el gobierno nos ayudó, para esta capacitación. La idea es siempre ir un poquito más. Ahora tenemos que ser, digamos, valorar esto, ¿no? Valorar y disfrutar esto porque despertó bastante interés. Eso es algo muy valorable. Bien, por último, Karina, hablar de derechos de los niños es una tarea bastante compleja. O sea, digo, ¿esto comprende también el tema de drogadicción, alcoholismo, tabaquismo en los adolescentes y niños? Todo esto, todo lo que le pasa a los niños, primero tenemos que escucharlos a ellos. Cuando nosotros tengamos oídos y escuchemos qué le pasa a cada niño o cada niña, vamos a entender el por qué ellos llegaron a esa problemática. Los niños no llegan por sí solos, los niños no roban porque quieren, los niños no son adictos porque quieren. O sea, todo tiene que ver con una historia de ese sujeto que ha llegado a tomar esa determinación. Por eso nosotros tenemos que juntarnos, ¿para qué? Para sensibilizar, para prevenir y no solo para hablar de derechos humanos, sino que hay que trabajar en conjunto con todas las instituciones y también tener en cuenta las ONG, hay muchas ONG que se están encargando de todo lo que es derechos de los niños.